Pero ahora vamos a hablar de otro marplatense destacado en estos momentos, recientemente consagrado campeón del torneo argentino, del circuito argentino de surf. Estamos hablando de Leandro Lele Uzuna, a quien tenemos en línea. Leandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Rodrigo Vivito. Hola Rodrigo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Todo en orden vos? Sí, sí, muy contento. La verdad que muy feliz por lo que sucedió ayer. Y bueno, un día de descanso, un poco de pensar lo que se viene, pero nada, la verdad es contento, muy contento. Bueno, ¿cómo fue este campeonato argentino, este circuito argentino para vos, que lo terminás consagrando allí con una final y con un título a posteriori en La Paloma? Además, un lugar donde te ha ido bien a lo largo del tiempo, has sido campeón en varias oportunidades también dentro de ese torneo. ¿Cómo viviste este año el desarrollo del circuito argentino? Sí, la verdad que este año se me complicó un poco para poder conseguirme campeón argentino, porque los primeros tres torneos que hice no me fue muy bien, no fueron resultados que me ayudaban para lograr el ranking, ¿no? Estar primero en el ranking, entonces los últimos dos sabía que tenía que llegar a la final en ambos, y si los ganaba, me aseguraba del título. Y bueno, pude ganar el anterior, que fue el Villa Pro en el IOT, acá en Playa Grande, y ahí estaba ya un paso más cerca. Igual es la primera vez en la historia que se peleó el título entre cinco surfistas y con todos con mucha posibilidad de ganar, ¿no? Casi mente era el que le iba mejor en el último torneo, ganaba. Era una cosa empatada, casi. Entonces estuvo muy peleado y bueno, las oles estuvieron increíbles. Yo me veía ya muy confiado porque es una ola que a mí me ha ido muy bien en el pasado. He ganado cuatro torneos ya ahí en La Paloma, en el Juicio de La Paloma, y este fue el quinto, y se dio, se dio todo como se tenía que dar. La verdad que fue algún día espectacular. Estaba medio, llovía un poco, estaba medio nublado, pero lo bueno es que esos días viene la gente que ama el surf, ¿viste? Viene la familia, la gente que realmente ama el surf, y se dedica, o tiene familias que sufean, ¿no? No sé, ves la familia del surf, digamos, estaban todos ahí. Claro. Que fue un lindo espectáculo. Y también tuvimos un histórico, porque un chico, Franco Razzuña, en su fiesta de solo 15 años se llegó a meter a la final. Claro. Sí, te iba a preguntar por él, digo, porque te dio pelea el muchachito, ¿no? Me dio mucha pelea, pero también me ayudó mucho, porque sacó un par de los otros contrincantes que tenían posibilidad de llegar campeón. Me ayudó y en la final me dio pelea, pero la verdad que él fue el verdadero campeón del día, porque con solo 15 años tuvo un performance increíble. Claro. Bueno, eso está bueno también, ¿no? Que aparezcan chicos, como pasa con Cocosi en Ciarulo, entre las damas también, que con tan corta edad sean tan competitivos y puedan pelearle olas y campeonatos a riders de diferentes experiencias, ¿no? La tuya también es muy importante. Para él también me imagino que competir con vos en una final debe ser algo especial, pero está buenísimo que aparezcan estos chicos tan jovencitos y con tanto talento, ¿no? Sí, es increíble. El deporte está creciendo un montón, es olímpico. Ya no más visto como un deporte, un hobby o algo que es eso, un pasatiempo, ¿no? Es un deporte profesional, donde la gente se entrena durante todo el año. Como te dije, es olímpico, somos atletas. Entrenamos casi todos los días, comemos bien. Tenemos que ser figuras dentro y fuera del agua, ¿no? Tenemos que representar bien quién somos, cómo somos, qué hacemos. Y tener este semillero, que cada vez está creciendo más. Tenemos grandes entrenadores como Martín Taceri, Maxi Prensky, que entrenan una cantidad de chicos y la verdad que cada vez se ve cómo va mejorando el nivel. Y es buenísimo que la competencia crezca, que cada vez haya más nivel, que cada vez sea más difícil pasar y lograr ese resultado, ¿no? Porque sube el nivel. Yo me acuerdo cuando competía con alguien y te daba bronca porque te ganaba, ¿viste? Te ganaba, te ganaba, te ganaba, te ganaba. Pero al mismo tiempo él te está ayudando a levantar el nivel. No te das cuenta en el momento porque estás con la bronca de perder, ¿viste? Siempre me gana, siempre me gana. Pero al mismo tiempo este que te está ganando te está ayudando un montón. Uno no se da cuenta y es lo que pasa, ¿viste? Es lo que pasa, que de repente uno tiene un nivel increíble un año y el que está perdiendo todo ese daño, el año que viene le empieza a ganar. Gracias a todo lo que sucedió en el año anterior. Pero es buenísimo que suba el nivel, que suba la competencia, que cada vez se ama a los surfistas, que el surf se vea visto como un deporte profesional de lo que es. Y sí, es increíble para el deporte, es increíble para, bueno, la ciudad de Madre Plata que es la capital de surf. Claro. Pero tenemos surfistas de todos lados. Gente viene de Buenos Aires los fines de semana, me escriben siempre para ver cómo están a solas, para escaparse el viernes a la tarde y volverse el domingo, ¿viste? Y más allá de eso también tenemos una costa inexplorada, ¿verdad? Porque tenemos una costa gigante que debe haber olas por todo, ¿viste? No sé cuántos kilómetros de costa tenemos para surfear, pero... Claro, un montón. Claro, bueno, pero también aparecen talentos que empezás a exportar, ¿no? Bueno, tenés a Nacho Undensen, tenés a José Ané, que está en un gran momento, y que están empezando también a tener una presencia fuerte y constante en torneos en el exterior, en Europa. A vos te tocó estar hace poquito en Portugal con el QS. Entonces, eso también genera que el surf argentino crezca, ¿no? Porque estos chicos traen experiencias que son muy valiosas para el crecimiento después desde Mar del Plata. Y sí, es increíble. Yo durante muchos años, ¿viste? Martín Pazeri también lo hacía. Claro. Yo durante muchos años también corría solo los doble QS, que era la World Surf League. Y me iba afuera internacionalmente a recorrer el mundo, competía en muchos torneos, era el único argentino. Cuando tenía, ¿viste? 40 brasileros. Claro. Los australianos. Todos sabíamos un montón y era el único argentino. Y siempre me juntaba con los latinos, ¿no? Porque éramos pocos de cada país. De Chile, de Perú, yo qué hice, de Costa Rica. Éramos pocos. Entonces, era nuestra familia, éramos nosotros. Nuestro equipo éramos nosotros, los latinos. Cada uno, ¿viste? Los australianos tenían los australianos, los brasileros. Y ahora está bueno poder viajar con alguien de tu país y ser un par, no solo uno, sino que Nacho Gunsen, Tommy López, Santiago Muniz. De la chica José Ané, Luchico Soleto, Lucien Durain. Ahora, bueno, pasado mañana me voy a Chile a correr dos torneos internacionales. Que uno se hace acá, en Semana Santa, que es el de Ripcrawl Classic, en Semana Santa, que es un torneo internacional de la World Surf League. Entonces, pasado mañana me voy a Chile. Y ahí, bueno, van un par de Argentina, vamos unos cuantos. Además, va a ir Martín Pazeri, va a ir con Coco, con Franco Razzuña va a ir, con Cruz Ruggiero. Entonces, cada vez somos más. Y eso nos fortalece para que nos veamos como una fuerza, ¿viste? Como una potencia, que es lo que somos, ¿no? Es lo que somos, porque el surf argentino está creciendo. Estamos al lado de Brasil, que es potencia máxima en el surf hoy en día. Y eso nos da, ¿viste? Mucha ventaja poder ir a Brasil a competir, o que ellos vengan acá a nuestro país y suceder con los mejores del mundo. Porque hoy en día Brasil es la máxima potencia del surf que hay. Claro. Y cada vez que seamos más reconocidos, aunque no debería ser, pero los jueces, ¿viste? Como no... El deporte del surf es una forma de arte, ¿viste? Es muy... Es opinión, ¿no? Claro. Es difícil, es difícil poner en el número, pero a tener... Es subjetivo, es subjetivo. Claro, es subjetivo, exacto, esa es la palabra. Pero a tener gente y ver que, ¿viste? Se está armando un equipo y el país está creciendo con deporte, a veces te ayuda. Quieren que crezca, quieren ayudarte, ¿viste? Cuesta menos que te den una buena nota, en otro sentido. Claro, claro. Bueno, está bueno que aclares que no debería suceder así, pero sucede, y sucede en todos los deportes, ¿no? No debemos... En todos los deportes que son subjetivos, como gimnasio, todos esos... Claro. No es como metés un gol o no, es opinión de uno, es subjetivo, pero bueno, a ver... Es como cuando vos vas con un equipo y se ven, ¿viste? Cuando haces más ruido... Seguro. ...más fácil la nota te van a dar. Obviamente, obviamente. La última vez que hablamos aquí al aire en la 99.9 era con motivo de que se daba a conocer esta noticia de que el surf pasaba a ser olímpico, y bueno, todavía no había mucha precisión en aquel momento del sistema de clasificación que iba a haber, cómo se podían ganar las plazas, qué cantidad de surfistas iban a tener la oportunidad de clasificar. Hoy la cosa está un poco más clara. ¿Vos cómo lo ves? ¿Crees que es justo, que está bueno la forma que se ha planteado de llegada a Tokio? Y para mí está buenísimo la forma que es, porque le da posibilidad a más países. Los Juegos Olímpicos es, obvio, una competencia mundialmente reconocida de las máximas, digamos, por su historia, por lo que significa los Juegos Olímpicos para el país, para uno, para el mundo. Y la clasificación está buena porque si no, irían todos brasileros y australianos en surfing, porque es la máxima potencia en el surf a nivel mundial. Pero lo bueno es que den cupos por país, dan dos cupos por país, dos hombres, dos mujeres. Brasil hoy en día, en los 33 que hay, los mejores 33 del mundo, 11 son brasileros. Y el resto está, y el resto está, viste, un tercio brasilero, y el resto es australianos, Estados Unidos, bueno, tenés los europeos, ¿no? Un japonés ahí, un taipiano. Pero te digo, imagínate que serían todos australianos y brasileros. Entonces, los Juegos Olímpicos, digo, este criterio, son 20 mujeres, 20 hombres, esos 20 mujeres, 20 hombres, de los 20, digamos, los hombres. Los hombres son dos por país. ¿De dónde sacan esos hombres? De la World Surf League, lo que es la WST, que es el Championship Tour, que es lo máximo en la World Surf League, es como hacer los masters en tenis, ¿no? En vez de los ATP. Digo, perdón, es como hacer el Grand Slam en tenis. Claro, claro. En vez de hacer los masters, viste, los Grand Slam entran pocos, ¿no? Entran todos. Sí, los mejores del mundo. Los mejores del mundo. De los mejores del mundo sacan los mejores 10, y esos mejores 10 tienen que ser dos por país. Pero los mejores 10, además de dos brasileros, bueno, van al 11, al 12, ¿entendés? Pero dos por país. No más. De esos mejores 10. Y después tienen otro lado, para clasificar, que es los Juegos Panamericanos, del 2019, en Perú, y después tienen los Juegos Mundiales, perdón, el Campeonato Mundial ISA, International Saving Association, y ahí van a sacar los finalistas, los cuatro finalistas. Claro. Del 2019 y creo que del 2020. Claro. Porque de los Juegos Panamericanos solo va a ir, creo que, el primero y el segundo, o el primero. Claro, sí, ahí es más complejo y más cerrado para los que quieran clasificar. Sí, pero lo bueno es que nos da posibilidad a Argentina ahí. Nos da posibilidad, le da posibilidad a Perú que vaya, a Costa Rica que vaya, nos da posibilidad a todos, porque ya sabemos que Brasil no puede, entonces, si ya elijan a los otros, pero los otros no se van a molestar en intentar de clasificar porque saben que no tienen cupo con ellos. Claro, claro. Sí, así debe ser un Juego Olímpico de todas maneras, ¿no? Es una realidad y no podrían haberlo hecho de otra manera porque los hubiesen advertido al respecto. Vos, tu cabeza está puesta ahí, ¿seguís con ese objetivo de ser uno de los primeros argentinos olímpicos? Sí, mi cabeza está 100% ahí. Tengo muchas ganas de ir. Es un objetivo que lo tengo bien en claro y vamos a ver por qué lado lo hacemos, ¿no? Ahora estoy paso a paso haciendo el World Surf League, que es el WFL, y al mismo tiempo hago los Panamericanos, los Mundiales. He ganado dos Mundiales. Claro, sí, sí, sí. Eso puede ser una ventaja. Mismo donde se va a hacer la ola, en Perú, 2019, donde se va a hacer el Panamericano Surf, es donde quedé campeón mundial en el 2014. Claro. El año pasado no me fue muy bien, que en los cuartos de final, en el Panamericano. Pero tengo muchas posibilidades como la paloma. Claro, son playas donde te va bien, y donde te va bien lo tenés que aprovechar, donde te sentís bien. Creo que por mi estilo de surfing, por la línea que tengo y cómo surfeo yo, necesito, o no necesito, sino que mi surfing se adapta bien a esa ola, una ola larga con poder para mostrar una línea, fluidez, control, y esas cosas. Claro. Bueno, ojalá sea allí la posibilidad de seguirte. Primero, estando en Lima, en los Panamericanos, y después, por qué no, siendo olímpicos. Estaría muy bueno realmente. Leandro, gracias por estos minutos. Un abrazo grande y felicitaciones por este nuevo campeonato en el circuito argentino. No, muchísimas gracias a ustedes. Y que siga el deporte, que crezca el surf, y bueno, la vida sana. Sabés que cada deportista es un representante increíble para todos. Así que muchas gracias por la nota. Dale, un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, la palabra de Leandro Zuna, campeón argentino de surf y todas estas consideraciones, ¿no? Cuando uno habla, por ahí vamos a hablar, o pensamos que vamos a hablar de lo deportivo, o de lo específicamente deportivo, de lo que pasó en La Paloma, de cómo fue el campeonato argentino, empezás a encontrarte con estas cosas, del crecimiento del surf, de lo necesario que es tener un sistema para clasificar a un juego olímpico que le dé igualdad a todos, ¿no? Porque van a ir representantes de países que si tuvieran que estar los mejores del mundo solamente no tendrían posibilidad alguna de llegar. Incluso los argentinos, a los cuales les cuesta mucho. Él es doble campeón de los CISA World Surfing Games, pero le ha costado mucho obtener ese lugar, ¿no? Y bueno, ahora lo puede ratificar y ojalá, hoy estamos siguiendo y abocados a los Ode Sur, pero el año que viene estaremos con los Panamericanos en Lima y, bueno, a partir de 2020 ya tenemos Tokio, ya se nos viene encima otro juego olímpico mientras nos entretenemos este año con el Mundial, que no es poco, claramente. ¡Gracias!